A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llego Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices, menos yo Voy mi soledad Cada vez más triste Más oscura puedes ver Y a esta edad Aún me preguntan mis amigos Es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui una loca soñadora nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo esperé Pero nunca pude encontrar Ese amor Siempre lo busqué Y en todas partes que buscaba Ese amor nunca llegó Y en todas partes que buscaba Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura Puedes ver Y a esta edad Aún me preguntan mis amigos Es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui una loca soñadora nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui una loca soñadora nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Nadie nació para mí Nadie nació para mí Nadie nació para mí Nadie nació para mí Gracias por ver el video.